SEME CANSA SEME CANSA SEME CANSA SEME CANSA SEME CANSA SEME CANSA Se va todo ese punto, eh? Música bueno Nosotros nos enviamos y nos enviamos Ahora sí fuerte el aplauso para SEME CANSA Música El mundo a lo que te enseñaron, como de él te han contado, si no lo viste y he encontrado No se conoce padre, si no me merece en sus horas, no se sabe desde afuera Si no te vas a dar a mí, no te vas a decir tu vida, no da todo y quita No te vas a decir tu vida, no te vas a decir tu vida, no te vas a decir tu vida No te vas a decir tu vida, 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 no te vas a decir tu vida Escucha dentro tu llamar, me hace pasar por la oír tu respuesta es libre a tu Ven y me verás, ven y me verás, alguien que me ama y que me mostrara Ven y me verás, ven y me verás, lo que me susurte y me disparara Ven y me verás, ven y me verás, ven y me verás, ven y me verás, ven y me verás Ven y me verás, ven y me verás, ven y me verás, ven y me verás, ven y me verás Me liberas, me liberas, alguien me ama y te demostraré no me liberas, me liberas Me liberas, me liberas, alguien me ama y te demostraré no me liberas Me liberas, me liberas, me liberas, me liberas Alguien que ama y te demostraré no me liberas, me liberas Alguien que ama y te demostraré no me liberas Me liberas, me liberas, alguien me ama y te demostraré no me liberas Me liberas, me liberas, alguien me ama y te demostraré no me liberas Me liberas, me liberas, alguien me ama y te demostraré no me liberas